al Rodrigo Coyaguazo que comienza ya su intervención en el marco de este debate que se desarrolla en la Asamblea Nacional cuando son las 17 horas con 38 minutos agradecemos a quienes siguen la señal de los medios legislativos presidente buenas tardes a todos los compañeros y compañeras colegas y a toda la ciudadanía que nos escucha bueno estoy acá en la ciudad de Guayaquil acompañando a los trabajadores y profesionales de la salud están protestando y pidiendo que se aplique el artículo 25 la transitoria novena de la ley humanitaria bueno miren con respecto ya al proyecto de ley orgánica agropecuaria por desarrollo agropecuario quiero hacer mención a algunos puntos el primero con respecto a lo que un dirigente gremial Rodrigo Gallegos mostró unas fotos de la informalidad del comercio de los productos lácteos en las calles y particularmente de lo que se da en en la bajada o subida de acuerdo al punto de referencia en la que estén entre pijo y papayacta entre machachilazo donde nuestros compañeros nuestros compañeros los productores de leche han dado valor agregado y además de la leche venden el queso venden la natilla venden este otros productos justamente para poder sobrevivir esto no puede ser considerado bajo ningún momento como de peligro esto que hay que dejar claramente establecido cuál es el mensaje que nos está dando nuestros compañeros que se encuentran en la carretera como repito de pijo papayacta y de machachilazo nos están diciendo como vende no se vende la leche al precio que está establecido según las resoluciones del mar obviamente lo ven más conveniente salir a vender en la o en la carretera de igual forma el momento que están haciendo el queso lo están haciendo la mantequilla y están vendiendo directamente obviamente lo que nos está dando un mensaje es que produzcamos nosotros y que se pueda apoyar a darle valor agregado a sus productos y esto es cierto obviamente también conlleva a una comercialización directa del productor al consumidor esos son los mensajes que están dando nuestros compañeros y que se mostró unas fotos y como que son un peligro no son un peligro primero segundo ya la vez anterior en el primer debate había planteado que tenemos una cantidad de leyes vinculadas al sector agropecuario tenemos la ley orgánica de soberanía alimentaria la ley de agua la ley de tierra de semillas de sanidad agropecuaria la de acuacultura y pesca la ley de la palma además de estos que están señalados proyecto de ley también tenemos la ley de banano también tenemos en la ley amazónica y la ley fronteriza en la cual también se hace referencia al sector agropecuario entonces si nosotros ubicamos de acuerdo a los datos el sesenta y cinco por ciento en el sector rural el sesenta y cinco por ciento está vinculado al sector agropecuario pero hay un treinta y cinco por ciento que está vinculado al sector no agropecuario en este marco y con la cantidad de leyes que tenemos lo mejor que debería es impulsar es un código agrario pero este código orgánico agrario código orgánico agrario pero este código orgánico agrario solamente estaría contemplando al sesenta y cinco por ciento de la producción agropecuaria o de lo que están vinculados en el sector rural a la producción agropecuaria y por lo tanto un treinta y cinco por ciento quedaría afuera por eso hay que ir dando un salto pensando a futuro en ir impulsando un código orgánico del buen vivir rural es decir que contemple todos estos aspectos de lo nuevo agropecuario y de lo agropecuario esto creo que es importante ahora ya con respecto a los artículos de la ley tengo que decir que en el artículo ciento cincuenta y dos sobre el impulso al proceso de compra públicas en donde se plantea compras ágiles y transparentes de leche y de y derivados lácteos para las para las para los alimentos y derivados lácteos para los alimentos destinados a las unidades educativas y públicas esto me parece que es un punto importante porque la producción de la leche y sus derivados obviamente debe servir no es cierto para que las unidades educativas y los centros de rehabilitación social puedan digamos proveerse de estos productos y de esta manera generemos el apoyo económico hacia el sector rural de igual forma en el artículo ciento cincuenta y tres donde se habla sobre los instrumentos de desarrollo de las exportaciones creo que aquí es importante compañero presidente de la de la mesa del compañero ponente que en este punto luego del 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 luego del siguiente texto que dice diseñarán e implementarán instrumentos que fumenten las exportaciones de leche derivados y subproductos lácteos la sostenibilidad del sector productor y el comercio exterior aquí a continuación de este texto se debería plantear se priorizará las exportaciones que provengan de las asociaciones comunidades emprendimientos micro pequeñas y medianas empresas con esto se recoge la inquietud que han tenido los compañeros que han expuesto hoy y que han expuesto otras organizaciones en otras ocasiones para que para que se también si se va a exportar no se le esté mirando solamente a la gran industria sino que se esté mirando a los emprendimientos a los de a las asociaciones a las comunidades etcétera de igual forma en el artículo ciento cincuenta cinco sobre el control de la utilización en el suero de leche líquida bueno primero aquí me parece que la redacción es del control en la utilización del suero de leche líquida no en el suero esta cuestión de forma les hago ya miren tenemos eh ustedes conocen hemos peleado para que el suero de la leche de manera líquida no sea eh utilizada para la cadena láctea y menos para que en vez de leche pura estén mezclando la leche con el líquido de suero esto fue una batalla bastante grande bastante fuerte ustedes recordarán en la saltea nacional y por lo tanto el hecho de que nosotros desde lo que está en una resolución vemos un salto vemos un salto a que esto se haga ley en realidad es un proceso que determinará en los próximos años sea reconocida no cada uno de los integrantes de la en este caso de la asamblea sino de la asamblea nacional como institución ¿por qué razón? porque lo que estamos diciendo aquí es que el suero de la leche líquida no podrá destinarse para la elaboración y o comercialización de productos ingredientes o insumos de consumo humano este suero de leche líquido será pinturado y podrá destinarse y no no podrá destinarse para usos industriales que no sean vinculados al desarrollo de los productos lácteos este artículo este artículo va a ser reconocido por un millón trescientos mil productores lecheros creo que eso es lo que nosotros debemos en este caso poder este eh poder digamos eh analizar y aquí dentro de estos un millón trescientos productores lecheros no están solamente los pequeños productores están los pequeños productores están los medianos productores están también el el gran productor pero además en este aspecto empata todos aquellos incluso de la industria lechera que ven perjudicado o hay una competencia desleal cuando determinados sectores lo que hacen es poner suero de leche en la leche entonces eso creo que es importante y tengo que resaltar por otro lado para finalizar quiero expresar que es importante toda ley es perfectiva esta ley puede tener muchos aspectos también que se tenga que mejorar que se tenga que ampliar pero creo que es una base una base fundamental para que avancemos hacia un código orgánico agrario y algo más superior que podría ser el código orgánico del buen vivir rural es decir que contemple toda la actividad tanto del sector vinculado a lo no agrícola como del sector agropecuario pues sin temor sabiendo que hay que mejorar también mejoremos de lo que podamos mejorar pero recordemos que toda ley es perfectiva avancemos con la aprobación de esta ley para dar estos nuevos salvos gracias señor presidente hemos escuchado ya la asambleista rodrigo collaguazo es el sexto legislador en participar en este segundo debate del proyecto de ley orgánica para el desarrollo sustentable del sector agropecuario en este momento dirige la sesión